Escribo y escribo, quiero que sepas que es por ti, con esa intención escribo, no sé lo que decir, todas las letras me parecen iguales, ya no sé qué decir, busco algo distinto, algo que diga mi sentir, que no sea te quiero, te amo, pero que signifique lo mismo para ti. Escribo y escribo, quiero que sepas que es por ti, porque tú me inspiras, yo quiero escribir, palabras de amor que se repiten, palabras dirigidas a ti, quiero encontrar palabras nuevas, que digan todo mi sentir, que para mí tanto representa, yo no dejaré de escribir, para que sepan todo lo mucho que tu amor significa para mí. Escribo y escribo, quiero que sepas que es por ti, escribo las mismas palabras que antes yo usara y que ahora vuelvo a repetir. En el subterráneo del metro metido, sin saber a dónde voy, me siento perdido, veo a la gente pasar, sin saber mi destino, al mismo tiempo que me digo, es mucho circular y yo estoy cohibido, no me atrevo a preguntar aquí en el subterráneo del metro metido, no tengo con quien hablar, y me doy cuenta de que te puedo extrañar, mientras los trenes pasan y no paran de circular, dirección la chapela, yo estoy en Trinidad, con el miedo en el cuerpo metido, yo me encuentro solo en el subterráneo del metro metido. Con este libro aprendí a leer y a escribir, lo que significan las cosas, lo que quieren decir. Por este libro bofetada recibí, sean bien recibidas, porque gracias a ellas fue mucho lo que aprendí. Los años pasaron, aún está junto a mí, ese viejo libro donde tanto leí. Cuando yo tenga hijos, les voy a exigir que lean mil veces este libro y comprenderán lo que yo comprendí. Se lo pondré por ejemplo, le diré lo que significa para mí, aunque tenga las hojas amarillas y las tapas sin cubrir. Cuando yo muera, quiero tenerlo cerca de mí, leer algunas líneas que siendo niño, en este viejo libro aprendí. Ayer recibí una carta. Al leerla fue mucho lo que sufrí. Esperaba esa carta, pero no esperaba que la escribieras así. Te imaginé escribiéndola. Pensé que te sentirías feliz. La carta es larga, tenía mucho que decir. Yo sé que no fui amable, que te hice sufrir. Yo no te reprocho que te alejas de mí. Espero que un día tú me escribas otra carta, donde me puedes decir que toda la culpa no fue mía y que nunca te ofendí. Tengo encogido el corazón, un nudo en la garganta y me siento lleno de emoción. Me duele tener que marchar y estar solo tu recuerdo me hace llorar. He pasado noches en velas, no tuve con quien hablar, ni a quien decirle te quiero y que nunca te dejaré de amar. Tu imagen me ha acompañado cuando te tuve que quitar. A solas con ella he hablado, preguntándole por mi felicidad. El tiempo pasa lentamente, para poder de nuevo abrazarte. Estar contigo algunas horas, para luego volver a marchar. Estaré de nuevo a solas, volveré a llorar. Pasaré otra noche en vela, no tendré con quien hablar. Pensaré que estás a mi lado y que nunca te dejaré de amar. A ti, pequeña Vanessa, te quiero dedicar estas pocas líneas, para que me puedas recordar. Que sepas que desde la distancia, ya hace tiempo te empecé a amar. Que sepas que te quiero, como si yo fuera tu verdadero papá. Para mí eres segundo, minuto y hora. Y es mi corazón y mi pecho, una barca que zozobra. Yo contándote mi vida, tú no tienes de qué hablar. Yo diciéndote que te quiero, tú no quieres escuchar. Me das vanas esperanza. Espero que te decidas hablar. Que no tengan que pasar días ni meses. Que una hora llega para empezarse a amar. Hay algo en ti que me atrae, mientras te contempla y sentada. Mirándote a hortadillas, mirándote a la cara. Desde el color de tus mejillas. De arriba a abajo, pasando por tus rodillas. No es tu belleza ni por tu físico. Es algo que tú despides, que yo respiro. Es como el aroma de las flores, como el sabor del buen vino. Es como un vaso de agua en un desierto perdido. Perfume de mujer. Olor fuerte que me hace estremecer. El lugar está lleno de gente. Procuro descubrir la mujer que lo desprende. Miro, veo un hombre. Vuelvo a mirar y no la veo. Me digo, ¿dónde estará esa mujer? El hombre lee un periódico. Una niña lee un TVO. Una señora con mirada ausente está inmóvil. Yo me fijo en ella. Respiro profundamente el olor persistente que me hace estremecer. Miro de nuevo y no la veo. ¿Dónde estará esa mujer? Me digo que no es posible que esa señora mayor, mal arreglada, tenga un perfume de una bella mujer. Cada vez que contemplo este paisaje me entran ganas de llorar, porque sé que va a pasar mucho tiempo antes de volverlo a contemplar. Este paisaje que yo digo es muy particular. Está rodeado de árboles y montes y un pequeño mar. En él yo he nacido y en él solía jugar. En el momento de partir solo Dios sabe cuándo voy a regresar. La pena que yo siento no se puede explicar, porque paisaje como este no lo voy a encontrar. Habrá otros paisajes, otros montes, otros mares, pero en ellos no encontraré la felicidad que me dan los nuestros montes y los nuestros mares. Sin otra cosa que hacer, ni otro sitio a donde ir. Miro por la ventana y pienso en ti. Veo a la gente pasar, alegre, contenta y feliz. La tristeza me consume y el amor que nos une es el que me hace vivir. Cuando estoy solo y triste a mi ventana viene un pájaro, desde que tú te fuiste. Le contemplo y le pregunto si en sus vuelos por el cielo no oyó en el viento la voz de mi ahogada. Cuando la desconfianza y los celos me atormentan, le pregunto si la vio acompañada, triste lejos de mí. Le cuento mis temores porque merece mi confianza. Su canto me da esperanza, me llena de emoción, quedándome cuando se va su canción que yo canto para alegrar mi corazón. Hace tiempo que todo me da igual. Estoy pensativo, sin ganas de hablar, cansado de pedir perdón, cansado de amar. Y mientras escucho en la radio, a Maritrini cantar. Ya no tengo sentimiento, ni decir cuánto lo siento, de que cada día a día tú me das la razón. El amor es como el viento. Yo no distingo lo bueno ni lo malo, ni el amor del otro. Y no sé si lo que yo siento es lo último o lo primero. Por tanto, yo sé que te amo. Hace tiempo que todo me da igual. No sé si lo nuestro durará, no sé si lo nuestro se establecerá, pero quiero que sepas que tienes un amigo con toda su lealtad. No sé si lo nuestro durará, no sé si lo nuestro se establecerá, pero quiero que sepas que aquí tienes un amigo con toda su lealtad. Solo te pido que comprendas. No podré darte un consejo, con toda sinceridad, porque pese a todo, siempre tendré la esperanza de que un día tú me puedas amar. Se acercan los reyes, un niño se decía. Se acercan los reyes, ¿quién se acordará de mí en ese día? Soy huérfano, no tengo hogar ni riquezas. Por techo, el cielo, la luna y las estrellas. Mis bienes, pobreza y soledad. Mucho frío y muchas penas. Si no sé escribir cartas a los reyes y mis zapatos están rotos o agrietados, ¿cómo van a saber lo que quiero? ¿Y dónde van a dejar los regalos? Con el cigarro en la mano, sin un euro en el bolsillo, sentado en el jardín de un asilo, miras a la gente pasar. Piensas en tus familiares que apenas vienen a verte. Recuerda la fuerza de tus manos, la fuerza de tu cuerpo, que luchaba para sacar adelante tus seres más amados. Ahora miras a la gente joven con envidia, las mujeres con admiración. Ahora todos son recuerdos del pasado, porque tu presente es un asilo en compañía de otros ancianos. Tus manos ya no tienen fuerza, tu cuerpo está doblado. Ahora compartes habitación con otros ancianos, que lo mismo que tú las puertas le cerraron. Das gracias al buen Dios porque os deja vivir y aunque tengáis que sufrir, estéis todos unidos y sabéis aguardar que vuestros hijos os vengan a visitar. ¡Hace tiempo que todo me da igual! Estoy en el taller, no tengo ganas de trabajar. Y mientras escucho en la radio a Maritrine cantar. Estoy cansado de pedir perdón, de decir cuánto lo siento. De cada día tú me das la razón. Yo no distingo lo bueno ni lo malo, ni el amor del odio. Yo no sé lo que yo siento sin último lo primero. Hace tiempo que todo me da igual. Estoy en el taller, no tengo ganas de trabajar. Mientras escucho en la radio a Maritrine cantar. Estoy cansado de decir perdón, de decir cuánto lo siento. De cada día tú me das la razón. Yo no distingo lo bueno ni lo malo, ni el amor del odio. Y no sé si lo que yo siento es lo último o lo primero. Laje limita al norte con la ermita de Santa Rosa. Al sur con su playa, al oeste con su pueblo y al oeste con su entrada. Laje es una extensión de tierra rodeada por agua. Llegar a Laje es llenarse la pupila de colores. Acompañados de la mano del destino, a donde en lo bello está deshabitado. Y solo el dedo de Dios que es roca viva, rompe el miedo al verla en la emisidad marina. Tú cuando pintas, pintas por afición. Cuando dibujas es por arte y por amor. Te gusta darle al cuadro sombra, brillo y colores. Y al terminarlo te gusta rectificar errores. Para que cuando lo miren, a todos prendan con su hermosura. Que tu cabeza ha ideado y tus pinceles y manos han diseñado. De tus pinceles salen paisajes y hermosura. De tu cabeza ideas y trazados que tú haces realidad con tus manos. Tú expresas la belleza de las cosas en el lienzo. Tú no buscas la fama. Da salida a tu afición. A las cosas más queridas que llevas en el corazón. Sufrí como nadie sufrió. En el mes de los sufrimientos nací. En una aldea lejos de aquí. Me llaman ayer, de triste por venir. Con espina para todas que las llevo dentro de mí. Porque desde que te quise tanto, todo acabó para mí. Pues tú eras toda mi gloria, todo mi vivir. Duro clavo me clavaste con ese insistir. Con ese pedir loco que yo no sé qué quiere decir. Pues y todo lo que tenía y nada te prometí. Sufrí como nadie sufrió. En el mes de los sufrimientos nací. En una aldea lejos de aquí. Me llaman ayer, de triste por venir. Con espinas para todas que las llevo dentro de mí. Porque desde que te quise tanto, todo acabó para mí. Pues tú eras toda mi gloria, todo mi vivir. Duro clavo me clavaste con ese insistir. Con ese pedir loco que yo no sé qué quiere decir. Pues yo te di todo lo que tenía y nada te pedí.